Vamos Caute, primera vez en el año que Martín Cauterucho toma la pelota para ejecutar el penal Recordemos que con Independiente, Davianeda se cansó de hacer goles desde la pena máxima Vamos, 3, 2, 1, ¡GOL! ¡VAMOS! ¡VAMOS! ¿Quién más? ¿Quién más? Martín Cauterucho, ¡CAUTE GOL! ¡VAMOS CRYSTAL! ¡AHÍ ESTÁ! ¡JAJA! ¡VAMOS CAUTE, VAMOS! El número 9 de Esporte en Cristal nos dice que estamos en la ciudad del Cusco, 1 a 0 a favor del cuadro rimense ¡FUERZA CRISTAL! ¡VAMOS! Nada que hacer para el portero local, Martín Cauterucho remató fuerte al centro del arco, al centro de la portería Y prácticamente en la primera llegada de gol de Esporte en Cristal, tiene un penal a su favor Y convierte así Martín Cauterucho, el delantero uruguayo